Para finales del año 2019 se llevaron a cabo unas obras de mantenimiento y adecuación de la institución educativa Monseñor J. Iván Cadavid. Al final, algunos de esos espacios intervenidos se vieron afectados por fenómenos naturales. Hasta el momento y después de casi dos años, el lugar sigue con las mismas dificultades y sin poderse utilizar. Entonces, la administración municipal actual se les informó de dichos eventos. Hemos estado con muchas afugias por la ola invernal que todos estamos viviendo. Nos preocupa porque esta es una infraestructura bastante de muchos años, pues ya lleva mucho tiempo de construida. Y hasta el momento no hemos podido recibir como esa respuesta positiva de que nos adecúen estos espacios. Y a raíz de esto se nos están deteriorando otros espacios de la institución como la biblioteca y otras aulas. Y la idea que tenemos nosotros en sí es tratar de buscar como una solución pertinente y rápida y que sea una solución acorde pues con las exigencias de la institución. Sabemos que esto es una institución que ha sido referente a nivel municipal y departamental. Entonces, exigimos de verdad que nos colaboren diciéndonos o dándonos a conocer una respuesta correcta y clara. Se ha evidenciado últimamente con esas fuertes lluvias que peligra la vida de los estudiantes debido a que se ve y caen goteras. Y es una cosa que pues al subir y al bajar alguno se puede caer o uno empuja al otro y se desliza. Entonces, no sé si hay que esperar a que pase algo más, que un estudiante no quiera pues que se muera. Pero sí hay que esperar una tragedia para que nos puedan colaborar con esto. Entonces, esperamos una respuesta clara y lo más antes posible. Los recursos que destinó la gobernación de Antioquia y que ejecutó el municipio para ese entonces fueron de 60 millones de pesos, con los que se pretendía mejorar parte de la infraestructura física de algunas aulas del plantel. Si bien fueron desarrolladas las obras, parece ser que no todas quedaron en las mejores condiciones. La actual administración, sin embargo, ha manifestado que ya hay adelantos para hacer efectiva la adecuación del espacio. Se procedió a hacer por parte de la Secretaría de Obras Públicas un proceso el cual se tuvo que declarar desierto hace aproximadamente un mes porque nadie se presentó para hacer esto. Ya en este momento se volvió a hacer el proceso, se volvió a licitar y ya hay un oferente para él. La semana entrante ya estamos haciendo acta de inicio, entonces ya estamos procediendo a hacer la debida reparación al salón que está con el problema en este momento. Como estas obras, hay muchas en Urrao que se ejecutaron pero terminaron sufriendo daños y deterioros a corto plazo, sin que se adelantaran los procesos legales para obtener las garantías a través de las pólizas, por ejemplo. Por el contrario, los problemas persisten y muchos se han quedado sin solución ninguna. Gracias. Gracias. Gracias.